Bueno, mis amigos, quiero contarles otra bonita cumbia, algo del recuerdo, algo del grupo más, ¿verdad? Y se va como una estrella para toda la raza, vamos a tocarnos por ahí en los 80s, 90s, una cumbia tejanita El grupo más de Joe López, vamos a ver cómo dice por ahí Este amor que tanto quiero, la vida me está apostando La miro y la desespero, siempre me deja esperando Cuando voy a hablar con ella, algo tiene que pasar Y se va como una estrella que nunca voy a alcanzar Yo tengo un amorcito que me está matando, que me está matando, que me está matando Yo la quiero y no me está escuchando, no me está escuchando, no me está escuchando Yo tengo un amorcito que me está matando, que me está matando, que me está matando Yo la quiero y le digo, no me estás escuchando, no me estás escuchando, no me estás escuchando Este amor que tanto quiero, la vida me está muestrando La miro y me desespero, siempre me deja esperando Cuando voy a hablar con ella, algo tiene que pasar Y se va como una estrella, que nunca voy a alcanzar Y se va como una estrella, que nunca voy a alcanzar Yo tengo un amorcito que me está matando, que me está matando, que me está matando Yo la quiero y le digo, no me estás escuchando, no me estás escuchando, no me estás escuchando Yo tengo un amorcito que me está matando, que me está matando, que me está matando Yo la quiero y le digo, no me estás escuchando, no me estás escuchando, no me estás escuchando Yo tengo un amorcito que me está matando, que me está matando, que me está matando Yo no estoy en vivero, no estoy escuchando Yo tengo una deusina que me está matando Yo no estoy en vivero, no estoy escuchando Ay, que burtame te seleccionas el ritmo de fumio por ahí